Hola chicos, hoy os voy a enseñar a hacer unas líneas perfectas como las que veis en la pared con la técnica de la barrera de color, con ella vais a poder hacer vuestros frontales, pizarras o lo que queráis en la pared de forma muy fácil y sencilla, recordad que en la descripción tenéis cómo hacerlo paso a paso así como los materiales y herramientas utilizadas, dentro vídeo Antes de empezar me gustaría enseñaros el resultado de si no hacemos barrera de color, como veis aquí he puesto una cinta normal, he pintado por encima y al ser la cinta de papel no absorbe la pintura y como veis se cuela y nos deja como unos dientes de sierra, veis estas pequeñas imperfecciones, nosotros lo que vamos a hacer va a ser la técnica de la barrera de color, la barrera de color consiste en pondremos la cinta aquí, daremos dos manos de este color, del color de fondo y porque se llama barrera de color, porque nos hará la barrera en la cinta, es decir lo que filtrará por dentro de la cinta estos dientes serán de este color, al ser de este color no se verá y al pintar encima una vez esté seco con el color que deseamos aquí la línea nos quedará perfecta como la que veis aquí arriba. Lo primero que vamos a hacer con cinta de carrocero va a ser poner la cinta a la altura que deseamos, nosotros como veis vamos a respetar esta misma línea y lo que vamos a cambiar son el color este azul flojito, lo vamos a cambiar por uno fuerte recordar chicos si hicierais líneas horizontales como las nuestras ayudaros siempre de un nivel para comprobar que está totalmente recta, yo como ya las he hecho anteriormente las tengo comprobadas. Ya hemos pegado las cintas y algo que me gustaría aconsejaros es que siempre trabajéis con la pintura seca es decir nosotros el verde lo pintamos lo hemos dejado secar hace dos días y el rojo igual y en todo caso siempre os podéis ayudar de esta cinta la cinta rosa es para este tipo de trabajos tiene menos pega para que a la hora de retirar las cintas no nos muerda la pared ahora con el color de fondo el rojo lo vamos a dar aquí 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 y abajo y chicos vamos cubriendo la cinta sin miedo eso hará que la pintura roja sea la que filtre y no el azul o la que queramos poner ahora ya tenemos la primera mano del rojo como veis consiste en darle solo a las cintas y ahora vamos a hacer esta línea que nos toca con el verde con el verde le daremos aquí dejaremos secar y daremos segunda mano ahora que ya ha secado la primera mano vamos a dar una segunda para asegurarnos de que no se nos filtre nada por la cinta primero le daremos al rojo y luego al verde igual que antes una vez han secado las dos manos de pintura ya podemos aplicar la primera mano del color deseado en nuestro caso es un azul fuerte que han elegido nuestros pequeños como veis le voy dando con la brocha y el rodillo para que veáis que de ninguna de las formas se cuela ya tenemos nuestra barrera lista y ahora la pintura ya no pasa ahora dejaremos secar unas cuatro o cinco horas y daremos la segunda mano del azul fuerte como veis nuestros pequeños lo que querían era una bandera del barça después veréis que al retirar las cintas las líneas quedan perfectas una vez seco daremos segunda mano del color deseado y dejaremos secar ya ahora dejaremos secar una media hora la pintura y inmediatamente retiraremos las cintas con la pintura aún sin secar del todo. Así evitaremos que al retirar la cinta nos muerda la pared del fondo. Después dejaremos secar completamente y veremos el resultado. Ahora que aún está secando la pintura vamos a ir retirando las cintas. Las retiraremos con mucho cuidado para que no nos muerdan. Como veis las líneas han quedado geniales. Vamos a esperar a que acabe de secar la pintura para enseñaros el resultado final. Ahora que ya se ha secado del todo como podéis ver el resultado es muy bueno. Hemos evitado que se filtre la pintura y las líneas son perfectas. Voy a hacer un zoom para que lo veáis bien. Veis chicos la línea está perfecta y si bajamos para ver el resto las líneas siguen estando perfectas. Ya sabéis chicos es una técnica muy fácil y sencilla de utilizar y que os va a facilitar mucho el trabajo en frontales, pizarras o trabajos que requieran delimitar una zona de otro color. Y nada chicos como siempre si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. Os voy a dejar por aquí una tarjetita donde podéis ver más reparaciones del hogar que os pueden suponer un gran ahorro. Venga chicos hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.